La defensa, correcto por la pelota, sigue viva el arco... ¡Gol! ¡Gol para más! Así es, Aníbal Godoy, ¡qué goleso! Kumin espera también contra la Martínez, David Arriba, ¡para cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol para más! Aníbal Godoy es el que se eleva por los aires de Juan Díaz, 1 por 0, ahí el centro, y bien Godoy. ¡Gol para más! ¡Gol para más! ¡Gol para más! ¡Gol para más!